Tema del día Justicia ambiental, uno de los pilares, como decimos aquí en Colombia y Radio, el paraguas, las tres justicias, justicia ambiental, económica y justicia social. Tenía que referirse a las tres porque es el eje, la hoja de ruta del gobierno del cambio. Justicia ambiental, protección de la selva amazónica. Esto dijo el presidente. La selva amazónica es el tercer pilar climático del mundo. Si se miran conjunto con sus ocho países, es lo que permitiría a América del Sur tener preponderancia en las relaciones de la geopolítica mundial. Con esta tesis hemos convencido al presidente de Brasil, al de Venezuela, al de Francia. Realizamos con 640 expertos y ministros de medio ambiente el foro en Leticia hace unos días. Leticia se convirtió en una capital mundial de la discusión de la sobrevivencia de la selva amazónica, que es fundamental para la vida humana en el planeta. Sin la selva no hay vida, porque es la gran esponja del CO2 que aún queda fuera de los océanos. Logramos que se convoque a los presidentes de los países con responsabilidad sobre la selva en Belén de Pará. Será en agosto, dentro de unos días. Y logramos que el mundo ayude a financiar. Ustedes lo hicieron en el proyecto de adición presupuestal, al colocar 600 mil millones de pesos en este empeño, que nosotros queremos se vuelvan constantes durante 20 años hacia adelante, para poder iniciar lo que llamamos la revitalización de la selva amazónica, que no se puede hacer sino a través de la propia población que habita el Amazonas. Precisamente para seguir hablándoles sobre ese balance, sobre ese discurso del presidente Gustavo Petro en su primera intervención allí en el Congreso de la República siendo presidente, pues también habló sobre la industrialización y la reforma agraria. Entregó un balance de qué se ha hecho. Por ejemplo, en titulación de tierras se han entregado un millón de hectáreas, ¿a quiénes? A indígenas, campesinos y comunidad negras. Pero también entrega de tierras a 30 mil hectáreas. La meta total son 500 mil hectáreas entregadas. Lo que buscan principalmente es implementar el punto uno del acuerdo de paz firmado en el año 2016, a través de la reforma agraria y la financiación de la industrialización. Escuchemos al presidente Gustavo Petro. Yo les propongo entonces mirar el cambio de normas que permitan llegar a 500 mil hectáreas por año y cumplir al final de ocho años con la meta de las tres millones de hectáreas que el Estado colombiano se comprometió a entregar al campesinado de Colombia en tierras fértiles. Lo cual nos produciría indudablemente el motor para industrializar a Colombia, que es el tema del que finalmente la transición hacia una producción debe hablar. Poder industrializar a Colombia a partir de la industrialización de la producción agraria, en manos de los productores directos, esa industrialización, para lo cual hay que asociar, como hacen en Canadá o Nueva Zelanda, cooperativas de producción industrial en manos y en propiedad de los productores directos del maíz, del arroz, de la papa, de la yuca, etc. Estamos dispuestos a financiar esa industrialización. Siete de la mañana, 42 minutos, y miren, le contábamos a usted que nos está viendo, que está conectado con esa transmisión más temprano, el tema del ensamblaje de automotores. Pues, por supuesto, lo mencionó el presidente Gustavo Petro, Colombia reintegra ese ensamblaje de automotores junto al aprovechamiento de energías limpias. El presidente dio cuenta, además, de algunos éxitos de su gestión, entre ellos la industrialización de las energías limpias y el ensamblaje de estos automotores. Hemos logrado algunos pequeños éxitos. Hemos atraído de nuevo el ensamblaje de automotores en Colombia. Queremos llevarlo hacia el automotor eléctrico. Renault y otras empresas han dicho que sí y han empezado a hacer las inversiones. Estamos apoyando la producción de paneles solares colombianos e introduciendo a Colombia en la industrialización de las energías limpias. Hemos logrado hablar de nuevo de poner una base industrial química a partir de la sal de Manaure. En los decretos de emergencia ese proceso quedará explícito. Pero ese tipo de éxitos hasta ahora, por ejemplo, el acuerdo con Airbus Europeo para producir partes de naves aeronáuticas que ya están en implementación, son pequeños triunfos en la realidad de que aún no existe una política generalizada de industrialización en Colombia. Bien, el mandatario de los colombianos anunció que gracias a la política económica se ha vencido a la inflación y dio buenas noticias en cuanto a las cifras de desempleo, aumento de los trabajos del empleo y la disminución en el costo de la vida en la inflación. Nuestras estadísticas de desempleo son buenas, todos los meses de este año han tenido más empleo que los meses del año pasado, hace un año. Pero se está debilitando el impulso, ojo, todos sabemos que el año pasado decían que las condiciones económicas de este año iban a ser difíciles y algunos decían terribles en el mundo y lo fuimos viendo, la inflación que ha tenido Colombia empezó desde principios del 2021. La tasa mensual, que es la que acelera, cada vez era mayor desde el 2021 y alcanzó su máximo en diciembre del año pasado, diciembre, enero. Tuvimos una inflación, por tanto, creciente, llegó hasta 13 puntos y pico. Cogiendo el indicador mensual del mes de diciembre, la inflación podría haber llegado a 25 por ciento este año, si hubiera continuado así. Bueno, hoy la inflación mensual es 0,3, no daría sino para un 5 por ciento de inflación anual. Es decir, hemos vencido la inflación. Justicia ambiental, justicia social y justicia económica que llegan a un final, que es la construcción de la paz total de nuestro país. Por eso el mandatario de los colombianos y las colombianas hizo un llamado, hizo una invitación a la sociedad colombiana a participar de un acuerdo nacional para la paz total. Esto lo hizo cuando ya declaró oficialmente abierta la nueva legislatura. La paz no es una negociación entre grupos armados. La paz es un acuerdo nacional de toda la sociedad. En materia de paz, indudablemente, nosotros hemos tomado iniciativas discutibles. Yo admito las discusiones y la crítica, nadie tiene la verdad de cómo hacer la paz en Colombia. El país ha avanzado y ha retrocedido durante décadas. Hemos hecho el proceso de paz con el ELN y avanza. Hoy hay un cese al fuego en todo el país con el Ejército de Liberación Nacional. Eso ha traído como resultado... ¡Eso ha traído como resultado una disminución sustancial comparado el número de bajas del Ejército y la policía de este año respecto al año pasado! ¡Del 60 y del 55 por ciento! Sí, importante allí ese cierre, esa palabra. Y también respondió, obviamente, como en toda la democracia, a algunos de los congresistas de la oposición que lo tildó de mentiroso. Sí, señor. Allí el jefe de Estado respondió, no soy mentiroso. Y habló años antes sobre una situación que se presentaba entre los liberales y los conservadores. La violencia política. Exactamente. Que dejó 200 mil muertos en una guerra civil no declarada. Y que mató congresistas de ahí, de ese templo de la democracia. Es que fue traición y fue historia, fue noticia cuando dos congresistas, uno liberal y otro conservador, todos entraban armados y se dispararon entre las barras. Y ahí uno de ellos murió. De hecho, ahí el mandatario recuerda, hace memoria y dice aquí un congresista, dijo, la guerra entre los liberales y los conservadores ha acabado, pero nacieron nuevas guerras. Nuevas violencias. Nuevas violencias. ¿Por qué? Porque en ese momento se transformaron. Pero adicional a eso, dijo el mandatario, ¿fue mentiroso el que dijo que la guerra entre esos dos partidos había terminado? No. No. ¿Qué pasó? La violencia se recicló. Se transformó, se recicló la guerra y la historia continúa. Esa fue la aclaración que hizo el presidente Gustavo Petro luego de que lo tildaran de mentiroso. Así es. Sí, señores. Bueno, 7.49, así que allí luego este discurso, Alexander López, quien ya terminó la presidencia del Congreso, también habló allí, ya terminó de la legislatura, bueno, la instalación de la ley. Sí, señor, lo que hizo él, el señor Alexander López, fue destacar justamente la libertad de la patria en conmemoración del 20 de julio, apoyando al gobierno del cambio en cabeza del presidente Gustavo Petro. El 20 de julio de 1810 fue el inicio de una gran rebelión contra las injusticias, donde los sueños de libertad superaron al ejército más poderoso del planeta en esa época, con sentido patrio de nuestros guerreros, de nuestras guerreras y la fortaleza de un pueblo que superó con creces al invasor. Hoy, 213 años después, para mí, como colombiano, es un orgullo presidir este Congreso y estar en este momento de nuestro presente, recordando hoy como nunca una historia de luchas, de sacrificios que emprendieron próceres en esa campaña libertadora. ¡Gracias!